hola feliz tarde y aquí estamos como están miren qué lindura este perro que yo me encontré y me compré miren qué belleza se parece a mi perrito y me encanta cómo está miren qué chulo hoy vamos a hablar de todos estos animalitos que yo tengo acá ay mi perrito hola hola cómo están y hoy hay vídeo de sorpresa tengo muchos animalitos acá en macetas tengo también este zorrito miren qué bonito tengo muchos el día de hoy el vídeo va a ser hablándole de todos los animalitos que tengo mire este oso que parece que está coronado con esa sempervivum que está acá este a pesar de no ser un animalito la voy a trasplantar es una gractopetalum se llama lovely rose y es que es una suculenta que parece una rosa dice angélica hola cómo estás tengo otros animalitos y vamos a ir viendo la medida que hagamos el vídeo pero sobre todo vamos a abrir esta caja que está aquí y vamos a ver qué llegó en esta caja bueno tenemos dos cosas que nos van a hacer falta para nuestros vídeos y compré más pebles pebles clay pebles así se llaman qué son bueno esto es lo que yo le pongo arriba a los cactus a las suculentas es el adorno que les pongo me preguntaban cómo viene dónde viene qué pasa y viene en amazon él quiere salir en el vídeo mírenlo y quiere saber qué hay en la caja miren entonces como me han preguntado tanto hice un post de que se llaman clay se llaman plebles como viene acá el nombre ve clay plebes y las compras en amazon entregan mi página y ahí viene el enlace yo no gano nada simplemente las uso me gustan y las compartí con ustedes cuántos días se riegan la suculenta todo depende de las macetas las mías muchas no tienen hueco si están dentro de la casa la riego una vez por semana muy poquita agua si están fuera en mucho calor y a veces las riego dos veces por semana si patricio entonces aquí vienen más cosas más cosas vamos a ver por dónde se abre la cajita quién me puede escribir aquí qué es lo que viene en esta cajita dice mari bendiciones mi amor gracias déjeme poner el teléfono aquí miren lo que yo voy abriendo la caja ok compartan compartan feliz tarde cómo están y yo más que feliz aquí conversando con ustedes haciendo una tarde dice angélica suculentas no angélica vienen animales animalitos animalitos compartan compartan para que otros puedan ver también el vídeo dice verónica miren así vienen empacaditas entonces vamos a ir sacándolas una a uno y vamos a ir sembrando las plantitas que le parece dice me encantan tus vídeos dice patricia me entretiene mucho ay patricia bueno vamos a empezar por esta que parece ser una vaca miren qué chula está yo la vi en la foto pero realmente está más linda de lo que yo me imaginaba entonces vamos a ver qué sembramos en la vaca algo que le pegue de las plantas que tengo aquí tengo estas toxiturbis que son hijitos maybe le pegan a la vaquita le podemos poner aquí tres son toxiturbis de la mamá me dio estos hijitos yo creo que se van a ver bien en la vaquita por los lados ok esta es una toxiturbis vamos a sembrarla en la vaca déjenme buscar el sustrato porque tenía todo el lado allá y me mudé para el lado de acá porque creo que se va a ver mejor el vídeo aquí déjenme traer el sustrato para acá ahí seguimos las toxiturbis son un poco delicadas son un poco delicadas de cuidar ¿por qué? bueno porque se pudren con mucha facilidad entonces su riego tiene que ser más aislado que el de otras por lo tanto ayer les hice un vídeo de cómo preparar el sustrato el sustrato de esta va a llevar más perlite y al llevar más perlite ahora le voy a poner lo que es el perlite es esto blanco esto es perlite la toxiturbe se pudre fácilmente entonces ya necesita estar bien bien sequita vamos acá a echarle a la vaquita y vamos a coger sustrato entonces está un poquito difícil mezclarlo vamos a ponerle más y aquí está ahora vamos a ir sembrándola aquí miren que chula parece que está le faltan los ojos entonces aquí vamos a poner una vamos a quitarle todas esas hojitas malitas que tiene vamos a dejarle el puro sustrato que traía porque ellas nacieron con ese sustrato lo cual hace que ellas nacieron de una hojita caballero estos son mis bebés son mis bebés toxiturbe yo les pongo también arena de río miren el sustrato donde ellas estaban como tiene perlite lo que ayuda a que drene y no se pudra eso es lo importante que a veces me escriben y me dicen ay se me murió bueno eso es lo que pasa se muere porque se pudre voy a buscar la palita chiquitica mi perro se llevó la caja por eso le estaba llorando para llevarse la cajita y vamos a buscar la palita chiquitica tengo dos esta palita ven que es bien chiquitica estas herramientas las compré en amazon son bien buenas son bien cómodas porque son pequeñitas es un kit que viene ay se me cae el telefon miren yo a veces voy a las tiendas pero para no ir a las tiendas bueno lo que hacemos es que las compro por amazon y me llegan más rápido vamos a coger de esta que ella misma tenía y vamos a ponerle aquí hoy es un día de mucha paciencia es de esos días que yo tengo la mejor calma del mundo de que me voy a dedicar aquí a mis videos y estoy tan feliz llegué a mil en youtube eso para mí ha sido una felicidad tan grande yo la quería compartir con ustedes se los dije a los que estaban ayer en el video pero bueno sé que todos no están en mi canal de youtube a veces posteo cosas diferentes porque me encantan los viajes pero bueno con la pandemia no hemos podido viajar mucho y me encanta compartir donde quiera que vamos acá en Texas hemos ido a muchos lugares en Florida en Westpamando pero no le podemos responder estoy buscando la brocha para limpiarlo pero bueno vamos a coger el pincel para limpiar la vaquita vayan comentando porque tengo el teléfono frente a mí y hoy sí puedo ver el teléfono y responder el chat todas las preguntas que tengan y ahorita me hicieron una pregunta relativa al sustrato mira estas macetas ya traen el huequito ya traen el huequito está barrenada así que tengo que tener mucho cuidado a la hora de ponerle el agua ok vamos a tratar de quitarle hay una que tiene ay que bonita quedó esa vaca miren esto parece de chuleria ya te di la caja ven acá no seas tan indisciplinado qué pasó mira la vaquita qué bonita mira qué bonita la vaquita bueno vayan comentándome qué otro animal ustedes creen que viene en esa caja comentenme comentenme dice hermoso me encantan sus videos ay Magda gracias comparte mi amor y vamos a sacar el otro está más bonita miren esto es una oveja y vamos a hacer lo mismo vamos a ponerle el perlite abajo y vamos a echarle en rena la tierra ahora voy a pensar de las que tengo aquí qué le puede servir a esta oveja y vamos a mezclar el sustrato recuerden que lo más importante es el drenaje para nuestras plantas y la iluminación todas estas van a ir pegaditas aquí a la ventana van a tener excelente iluminación entonces qué le puedo sembrar a la oveja tengo estos que son como unos cactus pequeñitos yo creo que a la ovejita se le va a ver bien en la cabecita entonces qué ustedes creen tengo esa y tengo esta opuntia maybe la opuntia también se le puede ver bien la opuntia o el cactus vamos a ver qué nos dice el chat voy a ir limpiando esta opuntia saludos tan hermoso dice margarita qué bellos esos cactus tomando ideas desde puerto rico ay mi amor todas las ideas que tú quieres pero ahora la que necesita ideas soy yo dígame si sembramos el cactus o sembramos la opuntia en la ovejita no sé qué le va a quedar mejor dice la opuntia pues la opuntia ahí vamos vamos a sembrar la opuntia y vamos a tratar de sacarle mira su raicita pobrecita ya no cabía ahí vamos a abrir bien el huequito y vamos a tratar de entrar divina divina la opuntia vamos a ir entrando la suavecito la opuntia venía con esa arenita desde que las compré y le ha venido bien entonces se la dejé esa arena es como una arena de playa pero más corta es como si si fuese plástica ay quedó bonita gracias quién me dijo de que la pusiera gracias 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 quedó hermosa vamos a quitarla un poquito porque después yo le voy a poner las esta opuntia no pincha tanto como su mamá yo me acuerdo que su mamá pinchaba ven que también tiene el huequito miren el huequito aquí tiene el huequito la maceta y me encanta me encanta como quedó son bien chiquiticas miren mi dedo y las macetas son chiquiticas la verdad yo esperaba las macetas más grandes estas 6 macetas me costaron 18 dólares entonces dije bueno casi 20 dólares deben ser un poquito grandes en comparación con estas que yo las compré en el dólar en 3 pesos yo dije bueno si nada son más chiquitas pero bueno la verdad es que están bien bonitas seguimos vamos a ver qué trae qué sigue y viene algo que está más bello todavía y lo que viene es un elefante y es que este elefante simboliza la suerte la prosperidad el dinero entonces vamos a poner ahí la planta del dinero que ustedes creen yo la tengo aquí me encanta es una punti entonces como el elefante simboliza eso pues vamos a ponerla y yo la tengo aquí tengo muchas pero esta en especial fue un gajito que se cayó y lo sembré y ha crecido tanto y yo las tengo ahí después se las puedo enseñar esta es portulacaria esta es variegada crece mucho le dicen monedita a mí me gusta tenerlas dentro de casa porque como simbolizan la prosperidad la buena energía eso no puede faltar en mi casa entonces esta es una de las que más me gusta porque se pone rosada miren como se pone rosadita me encanta como se ve y bueno ahí vamos a sembrarla en el elefante y nos quedan tres más no se vayan no se vayan no se vayan que esto se pone bueno una tarde sembrando plantas aquí conmigo gracias a todos los que se van conectando vamos a echarle más tierra porque como pueden ver esa no no tiene viene solo el palito sin nada ok entonces vamos a sembrar acá vayan comentándome que otros temas porque yo me encanta la compradera de cosas y de y de macetas y de sembrar e ir explicándoles a veces se me olvida y yo digo bueno y de que quieren que yo les hable comentenme ahí alguien el otro día me decía de las calateas pero me ha sido difícil encontrar las calateas voy a ir a otra tienda que que me dijeron a ver si si las encuentro por ahí bueno vamos a tratar de sumergir lo más que podamos esta planta porque ella está un poquito grande entonces vamos a entrar bien sus raíces ella se da de nada imagínense que esta esta portulacaria afra o monedita es una planta que se da de de raíz se da de hojitas y se da de gajitos entonces es bien fuerte bueno vamos a tener que ponerle aquí un poquito hasta que yo le pueda echar agua y el elefantico pues tenga más más fuerza la plantita y se pare por sí sola ay qué bonito está este elefante ha sido la que más me ha gustado de todas qué chulada miren la colita no tiene colita la colita está escondidita y en la foto se ven más grandes pero no son tan grandes y les iba a decir que esta planta le encanta el sol así que pueden ponerla donde le dé sol y ella prospera cantidad después les voy a enseñar la mía para que vean qué grande está sí del 1 al 10 qué número me dan dice acá en Puerto Rico están en Walma 3.50 yo no he ido a Walma ay amor solitario gracias yo voy a ir a buscar las que yo he visto en Walma son estas que yo las compré y en el dólar son un poquito más grandes déjame echar así atrás a ver si si se ve la diferencia miren son como la mitad ve el elefantico es más chiquitico entonces yo compré estas 3 por 18 pero no tenían estos animalitos no tenían la vaca no tenían la ovejita y yo voy también al dólar y compro estas estas me cuestan 3 dólares que son tacitas y también las compro dice Margarita que me da un 10 Carmen me da un 10 ay un beso mis amores y miren este perro que fue con el que empecé el video es más grande el perro me costó en secreto sin que mi esposo se entera 12 pesos me costó carísimo pero me enamoré del perro y me lo compré miren miren que bello está el perro miren esa boca miren esos ojos yo dije me compré el perro sin que nadie se enterara y llegué a la casa yo creo que por ahí tiene el ticket el precio mejor ni lo vean 12.99 dice Rebeca hola como estas me gustaría saber donde consigo las canastas de lositos panda que la vi en un live que usted hizo bueno el osito panda la vende también en Amazon pero esa la compré en una tienda que se llama Big Lost como Big de Grande Lost aquí la compré díganme si no valió la pena comprar este perrito si valió la pena por eso me lo compré bueno seguimos sacando más macetas lindas ay miren esto como le llaman a esto es un racón un mapache ay que cosa más bonita me encantó esas no las había visto la verdad vamos a aprovechar todo esto que se nos está cayendo aquí y vamos a ponerle la tierra y vamos a ponerle el perlite ay amor me da 100 puntos amor ay amor te quiero porque tú no vives cerca para acá si voy a puerto rico nos tenemos que conocer yo quiero ir a puerto rico porque me han hablado tanto y acá en texas no no hay playa y mis hijos les encanta como venimos de cuba propia de una isla les encanta pues la playa entonces nos dijeron vengan a puerto rico y van a sentirse como en cuba entonces pues yo la verdad voy a vamos ahí vamos ahí ay dios mío que le pongo que le pongo a este y le pongo a esto yo creo que le voy a poner estos cactos en la cabecita vamos a ver si puedo sacar en una pinza por aquí a ver si la encuentro mi hija me enseñó un truco el otro día con un con una palita bueno según mi hija si hacemos esto podemos sacar el cacto vamos a ver sé que ya vio esto en un video de youtube y me dijo mamá mamá con esto con esto esta tool es para eso entonces vamos a cogerlo aquí los tenemos ya y ahí los vamos a sacar es uno que tiene todo eso vamos a ver si logro sacar ahí está ya lo tengo ya lo tengo ay ya lo tengo menos mal que no pincha miren que bonito está y compré estos en 6.99 el otro día todos esos cactus juntos en 6.99 y mira podemos sacar varios uno dos tres cuatro y el que saqué ahora lo vi bueno que lindas las macetas dice Cristina ay amor son una belleza estas macetas miren este sustrato para cactus igual tiene que estar bien bien drenante que no acumule agua entonces una técnica es poner las macetas como tienen el orificio abajo en vez de ponerle el agua por arriba introducimos la maceta en el agua y dejamos que la planta absorba toda la tierra que necesita entonces no quiero ensuciarla pero tengo que echarle tierra después la limpiamos ahí la vamos limpiando para que no se me ensuce y ya ahí quedó vamos a ver con la con la palita muy buena la técnica de Olivia deja que le diga que aplique la técnica hace mucho calor y no quiere estar acá afuera ahora cuando me haga ya está terminado el invernadero vamos a poner ahí aire acondicionado yo voy a ver que me va a decir ella vamos a echarle por aquí y perfecto la limpiamos feliz tarde a todos los que van llegando estas lindas macéticas que son seis ya hemos ido sembrando cuatro nos quedan dos las compré en amazon por 18 pesos están un poquito caras pero yo quería tener un estante completo de animalitos traen su huequito y todo y después le vamos a poner arriba las peslitas de colores dice que fascinada con tanta belleza saludos a puerto rico hay más puerto rico yo quiero ir a puerto rico donde encuentra esas macetitas dice elba las compro en amazon amiga en amazon después les comparto el link voy a dejar el link para que en los vídeos y les respondo también los comentarios siempre los respondo todos a veces me demoro porque me escriben mucho a veces me escriben por privado pero yo feliz síganme escribiendo que para mí no hay nada más feliz que responderle sus comentarios déjame ir poniendo acá las que hemos ido sembrando para los que van llegando las vean todas déjame virar esto por acá y ponerlas aquí me van diciendo para la que más le gusta que monadas miren esto que monadas hay un poquito de reguero vamos a limpiar aquí miren sembramos el elefante miren que chulo quedó de ahí la ovejita de ahí este mapachito y la vaca cuéntenme cuál le gusta más dice elba es que te amamos ay mi amor dice amor todos están hermosos yo las quiero bueno si en su país hay amazon podemos hacer algo para el próximo video la persona que más comparta yo lo voy a revisar le voy a mandar unas de regalo yo creo que amazon llega a puerto rico así que compartan y compartan después voy a chequear y en el próximo video voy a decir la ganadora es fulana y le voy a mandar estas maceteras gratis así que empiecen a compartir y la que más comparta le voy en el próximo video a enviar de regalo estas bellezas entonces seguimos una, dos, tres, cuatro miren esta se parece mucho se parece mucho a este que yo tengo acá pero mira que interesante este mira y está sentado y este va a estar parado entonces aquí seguimos sembrando con Dayami mi canal de youtube también se llama así me encanta poder ayudarlas también estaba pensando en rifar un set de herramientas como este que yo me compré que está tan bueno entonces eso también lo podemos hacer lo que a veces me limito es un poco que no puedo hacer el envío a algunos países entonces no sé tiene que haber envío a su país o si le quiere dar el premio a otra persona no importa dice están hermosas gracias mi amor tan bellas todas con esos corazones me encanta compartir y que me manden fotos de sus plantas yo soy tan feliz cuando me envían fotos de sus plantas que a mí me encanta a ver a ver que sembramos que sembramos eso es un es un como le llaman un mapachito a ver yo creo que este otro catú le va a venir bien porque esta suculenta es muy grande miren tengo esta suculenta pero es muy grande para ponerla ahí pero tengo esta esta que es una flor roja miren yo creo que pega es una sempervivon pero le dicen uña de mujer uña de señorita y es que miren toda la punta es como si fuese una uña vamos a sembrar vamos a sembrarle esta que combina con su color que creen verdad se ve bonita y con esta herramienta que después vamos a rifar también un set de herramientas pueden presionar pueden sacar los cactus para que no se pinchen ahí está comentenme de que otras cosas quiere que hagamos video la verdad a mi me apasiona sembrar hacer combinaciones de suculentas con cactus esto de las macetas voy a hacer un estante completo de macetas con animalitos si se encuentran una tienda por ahí que tenga macetas de animalitos me dicen me encantan las ranas los pandas la jicotea miren esta yo no sé si recuerdan esta que también la sembramos esta es una olla pero es una olla y es una jicoteita es una olla y desgraciadamente la compré sin saber no va a darme nunca hijos ¿por qué? porque no tiene el tallo que sale de acá atrás al no tener el tallo nunca va a dar flores siempre se va a mantener un corazón solitario así que si ustedes ven un corazón así no lo compren al no ser que quieran tenerla sin hijos porque si quieren hijos esta no va a tener hijos dice patricia oh que linda mira patricia acá el que más comparte le vamos a hacer un envío de amazon con un set de estos seis animalitos acá la persona que más comparte el video les voy en el próximo video a anunciar quien va a ser el ganador y miren que cosa más bonita esto es una cebra verdad dice neri que bellas que bellas es una cebra que sembramos en esta cebra cactus o suculentas vamos a ver el tin por donde se va si por cactus o por suculentas vamos a ponerle un poco de perlite ahí está el perlite le pongo perlite para ayudar al drenaje para evitar que se nos pudran nuestras plantas aunque todas tienen el hueco del drenaje ok vamos a ponerle la tierra vamos a mezclar no son miniaturas de maceta pero si son minis minis macetas están hermosas la verdad que a veces invertir en facebook en pagarle facebook porque te promociona los videos lo mejor es regalarle a ustedes que son las que siempre me ayudan y me siguen vamos a ver si esta suculenta cabe aquí o si es muy grande yo creo que sí vamos a ver a que esta cebra ande bien cargadita bien pesadita me encantó esta me dio una flor hermosa y yo dije ay muchas veces cuando florean mueren yo digo bueno esta suculenta se me va a morir tú verás que no y no al contrario ha sobrevivido ha echado hojas nuevas y lo más lindo de ella es que tiene la puntita roja de la rosadita pues sí que quedó bien a pesar de estar grande entonces complaciéndolo sembramos cactus sembramos suculenta y yo creo que la cebra va con tremendo cargamento vamos a seguir limpiándola porque yo la tenía en un arreglo grandísimo y el arreglo ha ido creciendo y ella también creció y ya estaba muy grande para estar en ese arreglo sí qué bonita quedó la cebra vamos a echarle un poquito más de tierra pero vamos a ver si puedo creo que no no puedo echarle más nada está llena la cebra vamos a coger de este mismo que está aquí y vamos a seguir empujándole ahí un poquito feliz tarde a todos los que se van conectando cómo están yo feliz aquí con mis plantas terapia de viernes ay Francisco te extrañaba dice hola desde el salvador todos sus vídeos me gustan mucho Francisco ayer me comí una pupusa y me encantó así que cinco estrellas para el salvador con sus pupusas dice Dalia desde el bronce Dalia amiga mía un día de esto nos vemos yo quisiera ir allá pero con esta pandemia mira mi amiga cómo quedó cuéntame me encanta me encanta compartan compartan que el que más comparta le voy a mandar un set con todos estos animalitos que son seis los que vienen en la cajita el que más comparta pues le voy a mandar por Amazon tienen que tener Amazon de regalo el set bueno ahí vamos a hallar una votación ahora vamos a ver con cuál empezamos vamos a ponerlas todas aquí y me van a decir cuál es la que más le ha gustado entonces déjenme ponerlas aquí en la misma cajita donde ellas vinieron ok vamos por la vaca qué me dicen de la vaca miren qué ternura esa vaca a esta vaca le puse unas Toxiturby las Toxiturby necesitan un buen drenaje para que no se pudran estas son unas bebés de la mamá que yo tengo y miren en dos meses cómo crecieron las propagué por hoja si dice Margarita compartido eso es bueno aquí está nuestra vaquita número uno que sembramos después sembramos esta ovejita que me dijeron ok vamos a sembrarle una puntia la puntia tiene esta un poquito quemadita pero ya ya se va a ir recuperando después sembramos el elefante del dinero de la suerte de la prosperidad y le pusimos la monedita del dinero que es esta planta variegada que es muy importante que todos tengamos en nuestra casa y ahora antes de despedirme del vídeo les voy a enseñar las mías para que vean qué grandes están ahí estoy poniendo la mano y no la encuentro de ahí sembramos este zorro que le puse una semper vivo en arriba que es uña de señorita para que se vea un poquito cute un poquito cómico de ahí nos fuimos con este yo no sé cómo ustedes le llaman en su país dice Angélica ha compartido qué buena terapia me encantan tus vídeos mi amor Alicia gracias yo dando toda la energía del mundo para ustedes y de último sembramos esta cebra que le pusimos esta gran suculenta aquí entonces compartan y díganme cuál es la que más le ha gustado yo les digo algo yo me quedo con la elefantica y me encantó y la vaca ay la vaca yo tengo cierta predilección por la vaquita pero bueno la verdad que todas están lindas entonces ahora les voy a mostrar otras que yo tengo aquí que también son animalitos tengo esta que es una crásula del fuego algo así se llama se me olvidó el nombre tengo esta que la habíamos sembrado hace meses que es una jicoteita esa la conseguí en el dólar tengo este perro que me lo compré hace poquito que me encanta dice angélica primer lugar la vaquita segundo el elefante y tercero el zorrito un beso angélica ahí estamos pero bueno todos los gustos son diferentes hay quien le gusta este oso hay quien le gusta la osa o el oso estas citas tengo que revisarlas porque veo ahí que tiene unas punticas blancas y mucho semper vivo se me ha muerto y saben que hago con él le pongo vinagre con detergente de fregar y agua en la noche y en la mañana ya no tienen nada también he visto que se pone agua oxigenada entonces déjame separarla para hacer que me contamina las otras tengo este perezoso que miren el grillo lo que me hizo me le comió todo esto aquí a la patica de oso que estaba creciendo tanto esos grillos los saco del invernadero y vuelven a aparecer tengo esta rana a mi me encantan las ranas con esta jade que se ha puesto muy bonito le ha gustado el lugar donde está tiene bastante sol tengo otra elefanta pero yo creo que este es varón con esta superupuntia que yo no sé hasta donde va a seguir creciendo que la tuve que sacar del invernadero porque miren el grillo igual me la mordió son unos grillos que entran y me comen las plantas y esta jicotea que la iba a sembrar y este es zorrillo entonces ahora vamos a sembrarla y le vamos a poner otra planta aquí aquí tengo que había comprado de california este es un sedu pero no me ha prosperado casi casi nada no sé si es que él lleva más sol tengo que investigar y vamos a ponérselo aquí al zorrillo ay se me fue es que tengo el teléfono en una mano porque se me llenó la mesa mostrándole todos los animales que tengo aquí y el panda lo tengo colgado por allá por eso no está aquí que me están preguntando por el panda ok ahí está más o menos nos quedó vamos a limpiarlo que esa es mi colección de la tienda del dólar con todos los animalitos y me encontré este cenicero en la tienda de segundo el otro día por 2.99 que es una jicoteca y como las jicoteas son de buena suerte pues vamos a ver que sembramos aquí le pongo bastante perlite porque no tiene hueco la maceta y vamos a mezclar o le pueden poner piedras de río en el fondo también eso ayuda a que la planta no se pudra ok bueno vamos a ver que le ponemos aquí tengo por aquí esta otra suculenta que yo compré y que parece que le gusta estar mojadita se me puso un poquito amarilla y le dicen la suculenta del hielo déjenme aguantar aquí el teléfono la suculenta del hielo la voy a sembrar ahí vamos a ver vamos a ver que pasa que parece un bonsai vamos a sembrarla aquí y vamos a esperar que a ella le guste estar aquí pues sí yo pensé que no iba a entrar ahí y ahí está vamos a ver si le gusta este lugar más que donde estaba y prospera un poquito más la tenía en el invernadero maybe ella necesita un poquito más de sombra como es el hielo hay plantas que uno tiene que empezar a conocer cuando llega al invernadero uno se tiene que adaptar a como ellas viven entonces queda un poquito al ladito pero bueno más o menos después la puedo arreglar me gusta como se ve es como si tuviese el carapacho me da la idea así queda vamos a ver si después la puedo correr un poquito ahí ahora sí un poquito más hacia atrás ahora le pongo todas las perlitas estas arriba que son las que me llegaron de Amazon también en el paquete les puse el enlace a los que quieran comprarlas saludos Cozumel Quintana dice Patricia quedó hermoso y no voy a hacer más largo el video y ahora le pongo por arriba todos estos colorcitos a todas las plantitas y quedan súper súper hermosas ahí están todas coméntenme cuál es la que más le gusta y en el próximo video de mañana vamos a dar quién se ganó el set déjenme mostrarle porque les dije que les iba a enseñar mi planta del dinero la moneda miren qué tamaño tiene es un árbol miren qué tamaño tiene está inmensa de grande está al sol y me encanta miren qué grande igual me encanta mi bello mi bello cactus ahí está gracias gracias por compartir dice amor bella dice qué hermosa las macetas ay amiga yo me voy para todos lados pongo arajecer lo mismo me voy para la tienda de segunda que lo mismo compro estas que son de cristales y ahí pongo los cactus y florean de lo más bien con el gato que nada hay que estar entretenida déjenme enseñarles los cactus que me dijeron que los querían ver aquí están vamos a darle la primicia para que los vean rapidito uno dos tres cuatro cinco y siempre que se bendiga mi familia y a todos ustedes seis siete ocho nueve y diez gracias a todos y miren cómo están mis bananitos llegan aquí y siguen hacia abajo un abrazo muchas cosas buenas muchas bendiciones mis consejos son para que sus plantas estén así como las mías que es más yo quisiera dice Brenda los cactus y los quiero los quiero los quiero así va quedando la terraza les voy a enseñar solo un pedacito todo esto va a ser el invernadero y aquí va a estar esto que va a ser una selva de plantas los quiero